Y seguimos cumpliendo el mundo Y báilale tilín Eso tilín, baila tilín Guau tilín, a la mierda tilín Eso tilín, baila tilín Guau tilín, a la mierda tilín Eso tilín, baila tilín Guau tilín, a la mierda tilín Eso tilín, baila tilín Guau tilín, a la mierda tilín Y para todos los sonideros, y en marea, musical Y báilale tilín, eso tilín, baila tilín, guau tilín, a la mierda tilín Eso tilín, baila tilín, guau tilín, a la mierda tilín Eso tilín, baila tilín, guau tilín, a la mierda tilín Eso tilín, baila tilín, guau tilín, a la mierda tilín Y báilale tilín, eso tilín, baila tilín, guau tilín, a la mierda tilín Eso tilín, baila tilín, guau tilín, a la mierda tilín Eso Tili, baila Tili, guau Tili, na la mierda Tili Eso Tili, baila Tili, guau Tili, na la mierda Tili